TV Azteca continúa a la cabeza con sus exitosos programas, con los que poco a poco ha destrozado a su competencia principal Televisa. Y es que desde programas tan exitosos como Enamorándonos, La Isla, Exatlón y Masterchef, solo por mencionar algunos, aún así le ha costado mucho a La Jusco convertirse en la número uno del país y parece que ahora que lo está no piensa en dejarse. Y como ya les habíamos estado informando, TV Azteca traerá de vuelta el famoso reality La Academia, que ahora que Magda Rodríguez abandonó TV Azteca dándoles un golpe bajo, se decía que uno de los programas que produciría sería La Academia, el cual también dejó votado, por lo que los ejecutivos de La Jusco no les quedó otra que ponerse manos a la obra, para escoger a su mejor productor para este proyecto y para que de nueva cuenta salga adelante. El reality La Academia regresará este 2018 con todo, o por lo menos, eso esperan los ejecutivos de TV Azteca. Y es que este proyecto fue uno de los más exitosos a nivel nacional, el cual marcó toda una generación. El periodista de espectáculos Gabriel Cuevas comentó que fue el mismo productor quien se lo confesó. El proyecto estará a cargo del productor de todo un show, Camino a la fama, de nombre Lío. Y es que si bien hace una semana se había filtrado que los nuevos conductores de La Academia serían dos de las personas más reconocidas en su momento por Televisa, estamos hablando de Marco Antonio Regil, quien será el conductor principal y quien será apoyado por otra exfamosa de Televisa, Laura G, quien ya forma desde hace unos meses parte de la familia de Azteca. Pero lo que ahora está sorprendiendo a todos es quienes conformarán el panel de jueces. Y es que parece que Azteca sí pensó en todo en público en general, pues al parecer se informa que estará Pedro Fernández, Aris Boroboy y para atraer la atención de los millennials está el reggaetonero Nicky Jam. Por el momento en redes los comentarios para La Academia han sido bastante positivos, por lo que solo queda esperar a ver si aún mantiene un buen rating ahora que salga al aire. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.